Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, ni nada me importa, tu corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó todo y pinta de alma Quise matarlo, por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana, leyó en mi mano, que con el tiempo me adorarías Esa guitarra, adivinado, pero tu vida ya no es la mía Olvides ti, lleva otro rumbo, tu corazón se quedó muy lejos Dios, si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejos Dios, yo que tanto lloré por tus besos Dios, yo que siempre te hablé sin mentiras Solo puedo brindarte desprecis Yo, yo que tanto te quise en la vida Dios, yo que tanto mucho Tenía dentro de la tierra La traducción de Alcesto Denía dentro de la tierra Los orales La traducción de Alcesto Todas las partes Inter Lisa Todas las partes Todas las piernas